¿Qué pasa, gente? Muy bienvenidos todos al canal del arte. Hoy vamos a continuar con una de nuestras charlas sobre arte y estética, bueno, más centrada, si queréis, hoy en el mundo de la fotografía, ¿no? Porque vamos a hablar de lo que es la fotografía unaria y también de lo que significa la localización fotográfica, ¿no? Para ello, yo tengo tres libros en los cuales nos vamos a basar, es decir, algunos párrafos del libro, vamos, esta introducción principal está tomada del libro de Roland Barthes, que se llama La Cámara Lúcida, publicado, la edición que yo tengo es de ahora, del año 2020, pero bueno, el libro fue escrito anteriormente, ¿no? Después hay otros textos, otros párrafos, gran mayoría que están tomados del libro, mi libro, de arte, estética, friki, medios de comunicación, sobre todo para hablar del tema de la localización fotográfica, qué es lo que significa y qué es lo que implica en nuestro tiempo, ¿no? Y también vais a ver que citamos algunos de los textos o algún texto de Susan Sontag, este libro, pues también clásico, si queréis, sobre la fotografía. Así que, venga, vamos a comenzar con nuestra charla, ¿no? En el libro La Cámara Lúcida, de Roland Barthes, nos habla de un tipo de fotografía que califica como unaria. Podemos presentar una fotografía que sea atractiva, que llame la atención a los ojos del espectador, pero si esa fotografía no tiene lo que Barthes llama el puntún, no tiene el menor interés para él. El puntún es aquello que me punza. El detalle que me interesa no es, o por lo menos, no debe ser rigurosamente intencional, y probablemente no es necesario que lo sea. Tal vez el fotógrafo no podía dejar de fotografiar el objeto parcial al mismo tiempo que fotografiaba el objeto total. La videncia del fotógrafo no consiste en ver, sino en encontrarse allí. El puntún es una especie de sutil más allá del campo, como si la imagen lanzase el deseo más allá de lo que ella misma muestra. Si la fotografía no incluye ese puntún, no deja de ser una fotografía unaria. Esta fotografía transforma enfáticamente la realidad sin desdoblarla, sin hacerla vacilad, ningún dual, ningún indirecto, ninguna disturbancia. Esta fotografía tiene todo lo que requiere para ser trivial, siendo la unidad de composición la primera regla de la retórica vulgar. Las fotos, por ejemplo, de reportajes, reportajes de bodas, comuniones o este tipo de cosas, son generalmente fotografías unarias. Junto a un detalle que acude a interrumpir la lectura podría ser ese puntún del cual nos habla Roland Barthes. El puntún significa, dice Roland Barthes, pinchazo, agujerito, pequeña mancha, pequeño corte y también casualidad. El puntún de una foto es el azar, que en ella me despunta, pero que también me lastima, me punza. Muchas fotos permanecen inertes bajo mi mirada. La mayoría no provocan en mí un interés general. Ningún puntún hay en ellas. Simplemente me gusta o me disgustan sin punzarme. Únicamente están invertidas, como él lo llama, por el estudio. Una de las labores principales del fotógrafo es la de ejercer como un traductor. Cuando se toma una fotografía, normalmente se traduce de un lenguaje a otro, con lo cual sería bueno conocer cuáles fueron las motivaciones o quizás la historia del original que trata de representarse para así captar mejor el espíritu. Estas normas no escritas podrían aplicarse a los miles de lugares que solemos visitar cada año y de los cuales tenemos múltiples ejemplos en cada una de las redes sociales en las que nos hemos dado de alta con un perfil. Algunos, al referirse a la fotografía de arquitectura, hablan sobre el conocimiento de la historia o de la forma de pensar de la gente que construyó el edificio para así captar mejor su esencia y representar aquellas partes que nos informen mejor de las pretensiones de los autores o incluso hablar con ellos si todavía están vivos. Tampoco se busca la imitación de la realidad. Como decía Benjamin, la representación de la mera semejanza respecto al original, sino una expresión diferente, algo distinto en un nuevo lenguaje. Muchas veces esta información, que se trata de transmitir, es difícil de captar. En un trasvase de este tipo siempre se producen pérdidas, pero la imagen traducida deberá tener su propia personalidad diferente de lo que se está tratando de representar y con información suficiente para poder identificarla y descifrarla en su nuevo lenguaje. Susan Sontag decía que la fotografía tiene mucho de apropiación porque tenemos imágenes de algo que ya existe. Se trata de una captura de la esencia de los objetos, de las personas, monumentos, paisajes y todo aquello que pueda ser representado. Son momentos que forman parte de nuestra experiencia vital, del devenir de nuestra vida. Pero lo que antes se consideraba una actividad artística destinada a unos pocos, ahora con el uso de los apósitos móviles se ha democratizado, de manera que cualquier persona toma y expone sus fotografías al juicio crítico de su grupo más cercano. Actualmente nos encontramos con que todo el mundo es un fotógrafo. Este nuevo personaje toma imágenes por doquier y es feliz con su cámara, aunque ni siquiera sepa cómo aplicar algo tan básico como la regla de los tercios, que por defecto puede ser colocada en la pantalla del móvil para obtener así mejores instantáneas. La fotografía ha dejado de ser una actividad artística para transformarse en una diversión que, como dice Susan Sontag, sirve para construir una crónica del relato personal o de la propia familia. El interés por aquello que es distinto ha quedado anulado por el selfie y una amplia sonrisa que muestra nuestro nuevo blanqueamiento dental. Se trata de una idealización que a veces recuerda la obsesión del arte plástico por mostrar la belleza a cualquier precio, aunque el cuerpo fuera el de un anciano decrépito cercano a la muerte. Vivimos, por tanto, un momento de localización fotográfica. Es importante que todo el mundo sepa dónde se encuentra en cada momento. La fotografía ha sustituido la relación social que existía tras, por ejemplo, cualquier viaje. Ahora se informa en el mismo instante en el que se está allí, tanto a familiares, amigos o enemigos. Ni siquiera se mide la calidad de la fotografía ni se incluye la figura humana porque así habrá una historia que contar sobre ese paisaje que se trata de representar. Actualmente lo importante es aparecer en la foto junto a un objeto, monumento o personaje de turno. Pongamos un ejemplo. Tenemos un grupo de turistas que están visitando la Plaza Mayor de Salamanca, uno de los más bellos ejemplos de plaza del siglo XVIII. Nada más entrar, este grupo de turistas tomará fotografías que van a subir a las redes sociales. Algunas serán solo arquitectónicas, representando imágenes de cualquiera de los cuatro pabellones que adornan el lugar. Otras incluirán a los propios turistas en primer plano, cuyo marco será alguno de los arcos o de las ventanas que adornan las viviendas de este lugar. Posiblemente, al tomar estas fotografías, ninguno de ellos tenga en cuenta que este fue en principio el mercado más importante de la ciudad y que los arcos que lo adornan se construyeron, entre otras razones, para proteger a los comerciantes que ofrecían sus productos en la calle. Tampoco se darán cuenta que la función de la plaza era ordenar el tráfico de viandantes que se movían de un lugar a otro y que, dependiendo del arco que tomaran, podrían salir o dirigirse a un barrio diferente de la ciudad. Hay multitud de factores históricos o arquitectónicos a tener en cuenta antes de tomar una fotografía en un lugar como este. Una difícil labor de traducción que requiere una implicación importante con el edificio. Estoy seguro que ninguno de estos turistas ha tenido en cuenta alguno de estos factores históricos o constructivos, sino más bien una gran premura por subirlo a las redes sociales. Si buscamos, por ejemplo, en Instagram el hashtag Salamanca o Plaza Mayor Salamanca, encontraremos una colección de imágenes que se repiten hasta la saciedad. Puntos de vista que suelen ser impactantes para muchas personas, pero que siempre son las mismas vistas. Al tiempo, amplias sonrisas aparecen delante de los arcos de medio punto y piedras de color amarillento. Nada distinto, muy poco original, carencia total de algo diferente. Walter Benjamin nos hablaba de la reproducción masiva de la imagen. Hoy en día esta reproducción se transforma en repetición, ya que las mismas personas toman la misma imagen sin importar para nada la calidad o el mensaje que quieren transmitir. Regis de Pry decía que ya no somos capaces de contemplar aquellas cosas que representamos con nuestras cámaras porque nos falta la esencia para comprender su mensaje. La cámara de nuestro móvil se ha convertido en un arma que simplemente sirve para ametrallar monumentos uno tras otro sin llegar en la mayoría de los casos a comprenderlos. Una de las imágenes que quizás definen nuestro tiempo es el número de minutos que se debe esperar para tomar una fotografía junto a la Yoconda en el Museo del Louvre. Como no es un cuadro de gran tamaño es imposible verlo en el marasmo de filas y brazos que se mueven cargalos con palos de selfie que tratan de fotografiar no la imagen de esta enigmática mujer representada por Leonardo da Vinci sino la del poseedor de la cámara junto al cuadro para colgarlo cuanto antes en las redes sociales. Entonces con ello provocar la envidia de los que no están allí en ese momento. Se ha sustituido aprovechar todas las cuestiones artísticas que rodean a la obra por tener una imagen junto al icono cuanto más conocido sea este icono mucho mejor. Incluso da igual si tenemos que coger número o esperar como os digo a que nos llamen como en una carnicería para tomar un selfie con este tipo de fotografía. Las redes sociales funcionan gracias a la vanidad de cada uno de los usuarios. ¿Qué es lo que espera una persona cuando cuelga imágenes en las redes sociales? La respuesta es likes y comentarios bien de alabanza o bien que sirvan para establecer una pequeña comunicación o debate. Cuantos más mejor todo dependerá del número de seguidores o amigos con los que se cuente en cada una de las redes sociales. Esto tiene una conexión con lo que decía Andy Warhol y que ha quedado completamente desfasado. Decía el genio pop que en el futuro todos seremos mundialmente famosos por 15 minutos. Es una clara alusión a la influencia que ejercen los medios de comunicación en la sociedad. Cuando, por ejemplo, a alguien le entrevistan actualmente en la calle las primeras preguntas que realiza cuando termina la entrevista es ¿esto para qué cadena es y cuándo sale? De esta manera se podrá informar de ello a su círculo de confianza. Con este tipo de entrevistas los 15 minutos de los cuales hablaba Andy Warhol han quedado reducidos a unos segundos. A veces resulta gracioso algunas de las entrevistas que se realizan por las noticias donde les preguntan si hace buen o mal tiempo y ellos contestan dependiendo del día y de la estación cuál es su sensación. Simplemente un segundo de fama cuando dicen frío calor llueve y acto seguido una nueva persona aparece en la pantalla. En esto consiste para algunos salir en la televisión. No digamos si subimos nuestras imágenes a las redes sociales desde el momento de fama que hablaba Warhol pues esto quedará reducido a una décima de segundo. Quizás el tiempo que corresponde al que otra persona ha presionado el botón de like o ha escrito un pequeño comentario algo tan efímero como esto. Así que todo va ahora mucho más rápido que cuando Andy Warhol realizó esa afirmación en todas cosas porque desde entonces se ha vivido una revolución en todo aquello que tiene que ver con la distribución de la información y la interacción social gracias a internet y a los teléfonos móviles. Algunos de forma patética tratan de imitar en sus fotos a ciertas celebrities. Ellos los celebrities tienen miles de seguidores y cualquier cosa que pongan será juzgada de forma positiva. Hay personas que tratan de vestirse como ellos de realizar sus mismas poses o de visitar los lugares en los cuales han estado para recrear algunas fotografías que puedan ser recordadas por otras personas. Nuestra sociedad tiende a pensar que existe una cercanía excesiva con este tipo de personajes que los convierte en un miembro más de la familia. Prueba de ello es como algunas personas tratan de renunciar a una vida normal porque no pueden salir a la calle asediados por el ansia de los demás de fotografiarse con ellos y así aumentar su humanidad y provocar la envidia en las redes sociales. Tenemos ejemplos de personas conocidas que se van a vivir a otros países y que solo aparecen en el suyo para hacer negocio. Artistas entre paréntesis como por ejemplo Alejandro Sanz o algún otro de estos músicos reconvertidos en pintores. Esa supuesta cercanía es completamente irreal. Una persona por el hecho de aparecer en televisión no da carta blanca para acercarse a ella y pedirle un autógrafo o un selfie pero el respeto se ha perdido y la familiaridad se impone convirtiendo en real una apariencia que no tiene ningún fundamento. Retomando la idea de Benjamin parece que actualmente resulta muy complicado ser original o ser diferente. La mayoría de la gente es un peligro con un móvil en las manos porque produce las mismas fotografías en los mismos lugares y solo se dedica al postureo. Pero se debería hacer un esfuerzo si queremos que nuestras fotografías tengan algún sentido por dotarlas de una personalidad propia que se aleje de toda la vorágine completamente vacía a la que nos ha conducido la extensión del móvil en todo el mundo. Parece como afirma Juan Martín Prada en su libro El ver y las imágenes en el tiempo de internet que gozar pasa por la imagen. Pero no se trata solo de una imagen referida a la toma de una fotografía sino también a la imagen personal al selfie que ha llevado a una promoción y a iniciar una tendencia general a la idealización. En muchos casos este tipo de fotografías tienen que ser perfectas y no se transmite realmente el estado de ánimo de la persona representada sino que está realizada no para el consumo personal sino para exponerla al mundo y que éste realice un juicio con más o menos éxito sobre esa imagen. Walter Benjamin estaba preocupado por la reproducción masiva que se empezaba a producir en la época en su época debido al aumento de la distribución de los medios de comunicación escritos. Decía Benjamin que la imagen reprime el valor cultural. La originalidad de la imagen queda anulada cuando se distribuye de forma masiva porque estaría más cerca de la publicidad que del arte o bien del aura artística del cual nos hablaba en Pensador en su libro sobre la breve historia de la fotografía. Pero lo cierto es que todo este planteamiento acerca del aura se ha perdido por completo. Si analizamos las diez pinturas más conocidas de la historia del arte podemos ver que son algunas de las imágenes más reproducidas actualmente no sólo en su versión original sino en diferentes memes que nos recuerdan la obra primitiva. Pensar por ejemplo en la Yoconda o la noche estrellada de Van Gogh que puede ser alguno de los ejemplos de los cuales estamos hablando. La perspectiva de Benjamin ha cambiado porque en la actualidad si queremos que algún objeto o obra artística adquiera valor pasa por la exhibición de la imagen. Todo gira en torno a la publicidad y a la promoción. Muy bien pues esta es nuestra charla de hoy me gustaría conocer vuestra opinión esta es lo que yo pienso realmente sobre el tema fotográfico actualmente aunque es un tema que podría desarrollarse bastante más de hecho yo he escrito otro apartado también en un nuevo libro sobre este tema de la localización fotográfica y de la presencia del selfie la vanidad y todo y todo lo que tiene que ver con aquellas fotografías que como decimos no son artísticas sino que están dedicadas simplemente al consumo porque no pasan como dice Joan Focuberta de ser mera información. Pues bueno si os apetece me dejáis la información o vuestra información o vuestra opinión en la caja que yo ya sabéis que lo leo así creamos un pequeño feedback y me resulta muy interesante si os gustan estas charlas de arte y estética pues nada yo espero que podemos continuar con ellas sobre todo ahora que yo personalmente dispongo de más tiempo y nada más le dais al like si os ha gustado por favor suscribiros al canal si creéis que toda esta información es interesante y yo creo que nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo venga adiós que nos vemos